¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Gracias! 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 ¿Qué te pasa a la cara? ¡No! ¡Gracias! 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 Y como no cantar el más grande y sensacional de todo el universo que despierta pasiones y nos hace olvidar por un momento los problemas de la vida Para ti, Messi Gol te lo dedica ¡Batería La Soñadora, junto a su comparsa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!